En la sierra yo nací, en mi rancho el Gavilán donde nacen los cabrones que no se saben rajar también ahí se aprenden mañas para poder trabajar De la mano de mi padre que me enseñó la humildad Joaquín se fue desde niño a chingarle a la ciudad honrado y trabajador así empezó a progresar Un futuro le prometió a su familia trabajando día con día para lograr su objetivo Los negocios lo llevaron de la mano socios que no le fallaron fue donde agarró camino le cantamos un corrido para el viejo preferido que siempre es un buen amigo Y así suena su corrido con los vatos del rancho En vereda o carreteras él aprendió a caminar una güera lo acompaña y siempre a su lado está Es de la familia Rojas y él la supo enamorar En camionetas del año siempre lo verán pasear Le gusta jalar pa'l rancho y sus viejos visitar En los ecos de la sierra las armas hará tronar Un futuro le prometió a su familia trabajando día con día para lograr su objetivo Los negocios lo llevaron de la mano socios que no le fallaron fue donde agarró camino le cantamos un corrido para el viejo preferido que siempre es un buen amigo Música Música ¡Gracias!